Entonces en el ejercicio que vamos a desarrollar vamos a dibujar con CSS ¿Listo? La idea de este ejercicio básicamente es que podamos afianzarnos en Zulaintex Yo acabo de crear una carpeta llamada dibujo con CSS que la guardé en el escritorio y lo que yo voy a hacer acá es la voy a arrastrar a esta sección, recuerden que al arrastrar a esta sección así estamos creando el proyecto, pues básicamente aquí yo voy a poder trabajar, no es que yo esté guardando el proyecto porque ya les expliqué como se guarda un proyecto en Zulaintex pero aquí ya puedo comenzar a trabajar incluso si no guardar el proyecto, para crear nuevos documentos recordemos que es con clic derecho, nuevo archivo y a diferencia de lo que veíamos en Dreamweaver donde aparecía un esquema por acá, ¿verdad? acá no, aquí aparece abajo que dice FileName y yo puedo escribir el nombre de mi archivo obviamente con su extensión y comenzamos a trabajar entonces quiero que vinimos acá un segundo, ¿listo? vamos a hacer como la primera parte y luego ustedes lo hacen, después yo hago la segunda parte ¿listo? les voy a dar acá un ejemplo voy a trabajar con emet, podemos hacer HTML 2.5 o podemos trabajar signo admiración y comenzamos a trabajar, voy a colocar acá dibujo con CSS y no voy a hacer pues digamos que nada del otro mundo no voy a poner librerías, ni Facebook, ni nada de eso así voy a trabajar, ¿bien? de pronto si me conviene el normalize pero entonces voy a traerlo directamente desde por acá vamos a decirle normalize venimos por acá podemos cerrar por acá todo esto aquí ya está la versión 3 copiamos esto, venimos y le vamos a colocar link y aquí pegamos el enlace recuerden que para saber si se está trabajando correctamente hola, estoy trabajando con normalize vamos a decirle aquí, clic derecho, opening browser, Chrome me está apareciendo en Arial por lo cual ya sé que el normalize se está leyendo ¿listo? entonces comienzo por acá recordemos algunos truquitos comando menos comando más para agrandar o achicar el código y si queremos ya algún tema específico dentro de las preferencias podemos decir esquema de color quiero tal colorcito me gustó este, me gustó el otro y ya ustedes pues pueden trabajar el sublime text con el tema de color que prefieran entonces lo primero que yo voy a hacer acá es vamos a decirle monokite que es el que viene por defecto entonces voy a hacer unos divs y cada div va a tener una forma entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer un rectángulo un círculo y voy a comenzar con el cuadrado círculo y triángulo entonces el primer div va a ser vamos a ponerlo un poquito más grande rectángulo el segundo div control shift D control shift D recuerden para duplicar se va a llamar círculo y el tercero lo vamos a llamar triángulo voy a trabajar una hoja de estilos entonces voy a decirle link y acá le voy a colocar css slash main.css por acá creo mi carpeta como siempre new folder css dentro de la carpeta le digo clic derecho a nuevo archivo main.css y ya puedo estar seguro que en este archivo que voy a comenzar a trabajar pues ya se va a estar grabando acá ojo con una cosa que es muy importante su line text no te guarda entonces yo tengo que estar pendiente de guardar refrescar estas bolitas que están acá estos circulitos significan que no se ha guardado porque cuando yo le doy control S noten como el círculo se vuelve la X entonces eso me sirve para darme cuenta cuando no he guardado algo si estoy trabajando obviamente con varios archivos debo guardar el index debo guardar el main voy a colocarme el main y vamos a empezar con el rectángulo entonces yo lo voy a colocar aquí rectángulo listo ese rectángulo que es el primero pues va a ser un div como un silvestre quiero que tenga un ancho de 200 y quiero que tenga un alto de 200 así lo podemos estar trabajando ¿qué voy a hacer acá? con comando shift D entonces duplicamos rápido entonces voy a cambiar este por círculo y este por triángulo no creo que tengan problema con estos de arriba porque acá yo le puedo colocar diferentes medidas ahora ¿cómo puedo hacer yo para mejorar este código? para darle una mejor presentación una digamos teniendo en cuenta las buenas prácticas ¿qué estoy haciendo acá? repitiendo ¿cierto? y sabemos que las repeticiones no son buenas porque estamos creando código basura entonces yo puedo mejorar este código diciéndolo div quiero que div tenga esto o sea que cuando yo le digo esto pues todos van a tener ancho 200 alto 200 por lo cual no necesito esto ¿cómo hago? para borrar varios comando comando clic borro los dos al tiempo ¿sí? haciendo un poco de recordar lo que hicimos ayer entonces aquí estamos optimizando el código entonces ¿qué puedo hacer acá? miren lo que voy a hacer miren miren control clic control clic control clic background dos puntos signo número a cada uno le coloco un color ¿sí? pero ¿por qué hice tres? porque cada uno va a tener un color distinto entonces yo le puedo decir bueno quiero que este tenga un color steel blue quiero que este tenga un color navy y quiero que este tenga un color teal guardo refresco ahí se demora un poco porque me está leyendo la librería normalize del servidor entonces fíjense que ya puedo trabajar estas medidas que inclusive yo puedo decirle no quiero que sea 200 entonces clic comando clic quiero que sea 150 guardamos si todos se cambien de tamaño entonces miren lo que voy a hacer el rectángulo pues ya queda eso no tiene ninguna ciencia el círculo tenemos que colocarle border radius ¿sí? y ese border radius va a ser de 50% ¿para qué? para que sea un círculo perfecto en el tema del triángulo acá si se pone un poquitico más complicado el tema ¿por qué? porque fíjense que el triángulo pues tiene una forma un poco extraña y la idea es que quede un triángulo y que pues obviamente quede con transparencia por si yo le quiero colocar cosas detrás y lo quiero animar ¿no? entonces ese triángulo ¿cómo se hace? así voy a colocarle border left coloquemosle por ejemplo o comencemos con top border top 10 píxeles red solid ¿listo? voy a tomar este código lo voy a copiar lo voy a pegar por acá le voy a colocar punto y coma por acá le voy a colocar punto y coma y listo entonces este va a ser border top border right border top right bottom abajo y left cambiamos los colorcitos entonces acá le voy a poner green aquí le voy a colocar blue acá le voy a colocar orange miren lo que acaba de ocurrir tenemos cuatro bordecitos entonces ¿qué pasa si esos bordes en vez que sea 10 yo les digo comando click 50 guardo refresco si yo les digo 100 ¿sí? acá me está tomando el ancho y el alto pero entonces lo que yo voy a hacer es voy a decirle al ancho que sea 0 y al alto le voy a decir que sea 0 punto y coma y ¡pup! se colapsan ¿sí están entendiendo? lina entonces se colapsaron los bordes y nos genera una serie de rectángulos entonces yo quiero que mi rectángulo sea no sé hacia abajo de izquierda o sea el que quiera pues normalmente estaríamos escogiendo como el azul ¿no? para que sea el triángulo en esta forma entonces el azul es este el bottom lo que significa que estos que están acá o sea el green el solid también ¿sí? estos tres van a tener un color transparent comando click o sea aquí nos vamos a dar cuenta como sublime nos ayuda a editar código mucho más rápido si nos rinde más ahí ya quedó el triángulo pero ¿qué pasa? yo quiero que el triángulo se vea más alto entonces yo le puedo decir al border top que sea cero y al border bottom que tenga 200 de esa manera ¿sí? estoy logrando el efecto de crear un triángulo ya después yo podría hacer inclusive una flecha ¿no? yo puedo hacer iconos con esto puedo hacer bullets puedo hacer lo que quiera después animarlos ¿no? por ejemplo con este círculo puedo hacer nubecitas y puedo comenzar a dibujar ustedes recuerdan ¿no? cuando estábamos dibujando todo ese tipo de cosas por último voy a decirle acá al body que tenga background coloquemos el black para que veamos y evidenciemos que realmente todo es transparente ¿sí? entonces ahí ya estamos trabajando ese tema ¿cómo es que mandas el navegador? le puedes decir acá clic derecho opening browser y chrome ¿listo? entonces de esa manera puedes estarlo viendo entonces recuerden que hay que estar grabando guardando y hay que luego mostrar en el navegador ¿bien? por ejemplo quiero colocarle una animación al triángulo ¿sí? entonces voy a ir por acá una animación que sea muy muy sencillita por ejemplo que haga un bote un círculo entonces voy a decirle acá arroba keyframes voy a colocarle círculo le coloco por acá los corchetes y coloquemosle un from to esto voy a decirle de transform rotate 0 a transform rotate 360 de ahí estaríamos haciendo una animación sencilla la vamos a colocar en el triángulo la llamamos con la propiedad animation le coloco círculo quiero que dure 3 segundos quiero que sea lineal quiero que sea infinite y ¿se acuerdan de alternate? para que vaya y vuelva guardo refresco va y vuelve si bueno y ahí ya podemos estar trabajando la animación en los elementos que se muevan que hacia arriba hacia abajo etcétera etcétera vamos a hacer ese ejercicio que sea la animación la animación Gracias.